Gracias al señor presidente Bukele, a todo su gabinete, a las autoridades civiles y militares, pues yo pienso a los tres que han hecho una labor muy importante en nuestro país porque ahí en esa colonia donde nosotros estamos viviendo, la colonia La Esperanza, que el nombre es, le dicen Chaparral 2, pero el nombre es La Esperanza. Entonces, no, ve, daba un poco de temor, aún ya uno con sus años, daba un poco de temor, vea, pues por tanto asesinato que había, porque en esa comunidad es donde le quitaron la vida a más gente y muchas veces a gente inocente que no andaba en nada, cipotes que no tenían que morir, vea. Salvadoreños disfrutan en paz y tranquilidad en el Día de los Fieles Difuntos. Hoy El Salvador vive una nueva realidad gracias al presidente Nayib Bukele. Este es magnífico, sí, todo está bien, y se, pues sí, se siente seguridad, pues después de Dios, primeramente Diosito, nuestra Madre Santísima, sentimos una gran seguridad con este presidente que tenemos, que hay que orar mucho por él, porque no ha habido presidente como él, que tenemos seguridad y podemos vivir tranquilos, vea, caminar y todo. Fíjese que ahora nos sentimos más protegidas, por gracias a Dios y gracias al gobierno, de que siempre está, se ha puesto, verdad, el cambio que ha habido ha sido que ya lo esperábamos y primero Dios que permanezca siempre así. ¡Suscríbete al canal! El trabajo que siempre se hace, en este caso también con la Comisión Municipal de Protección Civiles, el acompañamiento a todas las personas que vienen a recordar a sus fieles difuntos, a inflorar, a pasar un momento con ellos. particularmente en este cementerio, creo que han hecho un trabajo muy, pero muy importante, puede ver usted la atención que se le está dando a las personas. El cementerio, pues cumpliendo con todo lo que hemos venido hablando, pensando en el tema del dengue, pensando en el tema de, pues, mantener siempre un equipo permanente a fin de que si algo sucede, pues siempre hay que recordar que los incidentes pasan. Entonces, creo que es muy importante mencionar el trabajo que ahora mismo está haciendo aquí la Comisión Municipal de Protección Civil, junto al cuerpo de agentes metropolitanos y nosotros como Protección Civil, como diría yo, ente del rector del Sistema Nacional de Protección Civil, pues, nos complace ver ese trabajo coordinado, articulado, que se está haciendo entre todas las instancias, para brindarle a las personas el espacio que necesitan para poder estar con sus fieles difuntos. Parte de la Dirección General de Protección Civil, tenemos un total de 300 cubriendo los cementerios, diría yo, con mayor afluencia, ¿verdad? Hay que recordar que unos tienen más afluencia que otros, pero hay algo bien importante, que aquí en la municipalidad también tiene una buena cantidad de talentos humanos, bueno sería también que le pregunte al jefe de Protección Civil de este lugar. Es decir, yo diría que en todo el país, por lo menos, por lo menos unas 2.000 personas de diferentes instituciones están empeñadas en brindarle toda la atención a las personas, pues, que vienen a dejar sus flores, a estar un momento recordando a sus parientes. La seguridad se ve bien, está mejor, porque hoy sí se ve, anda tranquilo uno por todo esto, antes estaba miedito venir aquí, pero mire, muy bonito está hoy. Gracias al presidente por todo eso que está haciendo y que siga adelante con lo que, porque gracias a eso andamos más libres de poder venir a donde uno quiera tranquilamente. Y lo felicito por todo lo que ha hecho y por lo que está haciendo. Estamos más tranquilos, con más tranquilidad, sin andar apuradas por todo. Nos gusta lo que tenemos ahorita, la seguridad, la atención, y nos podemos estar el tiempo que querramos, ya no andamos a la carrera, para así, ¿verdad? Estamos con todo, podemos estar todo el tiempo que querramos aquí, acompañando a nuestros difuntos, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos un buen gobierno en el sistema, que tenemos mucha seguridad, andamos por todos lados, andamos tranquilos, ya no andamos con aquel pensar de que vamos, ya no estamos visitando a nuestros familiares y esperarlos en la calle, despedirlos en la calle, ya los podemos invitar a nuestras casas a que nos visiten. ¡Gracias! Buenos días, mi nombre es Dori Guevara y para mí este día es muy importante porque vengo a enflorar a mi hija, Bessy Lorena. Vengo del barrio de San Jacinto y este día para mí es sumamente importante porque es el día de nuestros seres queridos que se han adelantado a la presencia del Señor. Nosotros como familia tenemos que tener siempre en el corazón el recuerdo de nuestros seres queridos que ya partieron. Mientras nosotros los recordemos, ellos no están muertos porque están vivos en nuestro corazón. Aquí es el cementerio La Bermeja y tengo 17 años de estar viniendo a ver a mi hija en este muy bello día y alegre día porque este día hay fiesta en el cielo. ¡Gracias! 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 Bueno, si me puede regalar su nombre y desde donde viene usted. Soy Guadalupe Martínez y venimos de Santa Fe, Joyitas de Panchimal. ¿Y a quién vienen a enflorar este día? Venimos a enflorar a nuestra mamá, nuestra abuelita, nuestro papá, venimos a enflorar a nuestra familia, vea, que lastimosamente ya partieron, vea, y estamos aquí todos reunidos en familia, siempre recordándolos con mucho amor y mucho cariño. ¿Y por qué crees que es importante venir y conmemorar a los familiares que ya se nos adelantaron? Porque yo siento que muy aparte de que ellos ya partieron, uno siempre los recuerda con amor y cariño, y más que todo eso es como la tradición, ver que hay que seguir todos para recordarlos siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!